¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Alison, ¿cómo estás? Esta será Natal 4 de septiembre con mucho cariño de parte de tus papitos junto al mariachi juvenil Primera Clase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche! Ok, ok, sí. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. ¡Regálenme la bulla, la bulla! ¡El aplauso para Alison! ¡Fuerte el aplauso! ¡Laz, palmas! Vamos con la palma, 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 palma. ¡Liva, viva, viva! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday para Alison. ¡Palmas! Happy birthday to you. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo más? Vamos a encontrar una canción, vamos a celebrar con emoción, juntos lo님이 vamos a celebrar con amor. Y que siga cumpliendo muchos más, que la mujer tiene que cuidar, que la divipución la de la vida le manda a las palmas. Y que nos cumplan feliz y feliz, seamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz y feliz, seamos todos en esta reunión Sus familiares llegamos aquí, a compartir esta gran visión Misión de mamá, misión de papá, misión de mamá, misión de mamá Misión de visitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis visitaciones, que cumplan mucho más Esos aplausos son maravillosos Pues, después de aquel momento Gracias a ti, a ti, opinión A ver todos, ¿cómo dice? Es mi niña, mi niña, mi niña Con su carita de rosa Más suerte, más suerte Mi niña bonita A la mía, la más hermosa Mi niña, es mi niña bonita Es mi niña, mi niña, mi niña Soy aquel, mi niña, mi niña, mi niña Don divina Ese aplauso para ella, fuerte Será tal vez este día más deseado Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás una mujer, mi niña, mi niña, mi niña Y ese día vivirás, de brindar Estrenarás tu juventud, por esto Y temblarás, siempre sentir un beso Y cuando apagues mis velas encendidas Comprenderás, de brindar Comprenderás que aún te quieren Niña Quince primaveras, de brindar Quince primaveras, de brindar Quince primaveras, quince flores nuevas Vivir una vida anterior por vivir, por vivir Fuerte el aplauso para ella, que se escuchen Seguimos teniendo muy bonito para que la desea la razón y la vez Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Nunca estuve tan feliz Moría por sentir Tus pierdecitas frágiles Pateando en la oscuridad El vivir trajado Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan algo es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginándose que se pone En la oscuridad Y el timbre de tu voz Muerto de miedo Le rogaba en sí lo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Y pensar que te cargaba mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y en ese hermoso que me has traído Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecía Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Un fuerte aplauso para ella y el mariacho es muy lindo y bien amado Vamos a continuar con el sonaje que tenemos preparado para ti Y una sonrisa Sabes Y no hay lo que decirte y no sé cómo empecé para explicar Lo que te quiero contar Si no eres una cosa En tu dentro una palabra ni beso ni mojón Quizás una cosa te lo ve Sabes Y no sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes Una cosa El hielo te hizo hermosa y te traigo alguna rosa La vida es una mujer en la que da No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y de cuentas las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 Una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes Una cosa Sabes Una cosa Fuerte Un aplauso Fuerte Un aplauso Para él Que se escribe Tu sonrisa Tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente Al que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirle hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Lo que quiero y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy Por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi miembro Toma mi mano Con fuerza Y te respeto Y te respeto Y te respeto Caminemos siempre juntos Que adonde Yo te llevo Sin amigas Estas ganas Yo te muro Y te prometo Que en mi corazón Existe Es como tú Sangre en mi cuerpo Y fuerte aplausos para que Que se sienten Hoy 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 es un lindo día Fecha especial para ti Cumples quince años niña Que no se alejaste al nacer Que no se alejaste al nacer Y hoy nos alejaste a todos Que empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu humildes Tuya esperabas ansiosa Tuya querías crecer Tuya querías crecer La unión para la risa La unión para la risa La unión Hace quince años mi niña Que no se alejaste al nacer Que no se alejaste al nacer Que no se alejaste al nacer Que no se alejaste a todos Que empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu humildes Tuya esperabas ansiosa Tuya querías crecer Que no hay miedo Dejas Dzazi Quienes bailar Se los subire Si eres sudor Dejas olviden Si vap e in Quienes bailar Quienes bail Тоque Quienes bailar Elinum Quienes bailar Pero no hayBTITAT quiere respiper pero no me pinta y nos vamos hay mucha gente dormida terrible a los que sean despiertos les voy a regalar la oportunidad de regalarles dos millones ¿quién quiere dos millones? ahí sí todo está despierto y no pagar nada interesados tú me traes un poco loco un poquitito loco estoy adivinando ¿qué quiere ser más caldo? y así estoy salentando yo me vuelvo un poquitito loco con las almas arriba la palma, la palma y mesa 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 que más aplaudan mesa que más aplaudan la palma de mano 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 ¡Sap! 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 tú me traes un poco loco un poquitito loco un poquitito loco estoy adivinando que quiero ser más caldo y así estoy salentando que me vuelvo un poquitito loco ¡Sap! 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 ¡ damas y caballeros pido un fuerte aplauso para el mariachi cubalí el aplauso fuerte para Alison amable mi corazón que hacemos entrega de este hermoso recoratorio para que renombre siempre ese momento tan especial el aplauso para ella fuerte regálenme la olla, la olla de esta manera los dejamos, sigan pasando bueno hasta una próxima oportunidad, los dejamos en compañía de su hola amigos ¿cómo están? y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar i bueno i i a un a i Gracias.